Ya, pongan atención, pongan atención los dos. Están dos compadres, que no se veían hace tiempo, se encuentran. Y ese abrazo maravilloso entre dos amigos. O sea, que bueno, ve este, güey, güey, el cubo está ahí, güey. No hay cambiado nada. La típica, güey, mentira, güey. No hay cambiado nada, güey, bueno, lo sumo un kilo. Y nuestro güey parecía bola, güey. Oye, vos que estáis bien, güey, la oreja es más grande. Por decir una güeya también, porque no. Puta, ¿qué hacemos, güey? No tengo tanto tiempo, porque hoy día, güey, tomémonos el día, güey. Les mandemos toda la cresta, güey, esta unión de amistad, güey. Porque de ahí que nos veamos de nuevo va a ser difícil, güey. Vamos a tomar un chavo, mira. No te asustís, porque a ti sí. Vamos a tomar un chavo. Puta, va en un restaurante y empieza, ¿qué te servir? Puta, una cerveza. Puta, ya perfecto, una cervecita. Empezaba a tomar, empecé, recuerda, acordáis de la vieja matemática. Puta, yo me la... Sacaba cuentas con ella y todo. Empieza puro recuerdo. Esa parte se podría alargar más o menos 8 días, 12 minutos. La parte te contaban las historias del huevón, la polola, que este huevón se haya metido con la polola. Ahí lo supo y va, mira, el chiste, güey, así que me voy a ir saltando. Ya a cierta altura de la tarde, que siempre fue como las 3 de la tarde, pero ya estos güeyes tienen 7 y media de la tarde. El restaurante les daban vuelta, pero ese compadre me dice, puta, que lo hemos pasado bien, güey, ¿ah? Puta, 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 qué bonito recuerdo, güeyes. No, no te preocupes, déjame ir a largo, son güeyes de cispiados. Yo estoy cispiado, estoy cispiado, te lo reconozco. Estoy nerviosa, te lo reconozco. La última, la última, no vamos, güeyes. Oye, mi señora, me la sacarla así. Está incasado, güeyes. Si, soy nerviosa, güeyes. Pero yo estoy en la misma condición. Chupemos, pues, güeyes, dos más, güeyes. Ya, los güeyes tenían así las botellas de agua, ya. Seguían chupando, nueve de la noche. Puta que se tenía, güeyes. Lo más que es, lamento, que mañana no me voy a acordar de ni una güeya, güeyes. Nada, nada, güeyes. Todo lo que vos miráis que ha sido tercero de dices, lo va a ser inadvertida, güeyes. Puta, qué pena, que la cura era. Pero te cispiado. No, entonces era puro chupiado. Puta, diez de la noche, doce de la noche. Y no te vayas a ir a la casa, güeyes. No, pa' aquí, güeyes. Estoy pasando lo de arriba que la tuya. Es más, estoy anotando las güeyes que me decís, güeyes. Porque... Porque no, no, no me voy a acordar. Era cierto, güey, hace mal no verse tanto tiempo, ¿ah? Entonces ya, puta, pero aquí, ahí podríamos contar diez minutos más. En el, en el, en el todo el recuerdo. Y le digo, ay, güey, yo no llego a mi casa ni cagando, ¿ah? Se lo dejo a este. Puta, yo vino igual, igual que vos, pa'. Y por qué nos quedábamos aquí, güeyes, aquí, este puto aquí, en Curicolo. Porque eran de Curicolo, güeyes. Aquí, vos, huecais a Altatingua. Altatingua. Huecais a Altatingua. ¿Tá vivo ese, güeyes? ¿Tá vivo? Sí, no, 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 no sabéis nada. Tu oso cabrosico así, que no habla a mí una, güeya, él lo hace a hablar, el güeyo, era el único. Puta, y te pelaron esos, güeyes. Güeyes, maricó. Bueno, yo te digo, no te ajustes con esos, güeyes. Güeyes, te sabían tu dirección, güeyes. Dices, a la vuelta, güeyes, hay un hotel, güey. Buena calidad, güey, ¿qué no me van a hacer? Van para allá los, güeyes. Ahí también es porque echar cinco, siete minutos más. Ciento medio. En el aire, todas las, güeyes, en el aire, firmándose el poste, el grifo. Que le pasaban a los güeyes, así, cosas verdes, que no era pasta, eran carabineros. Pasaban, encuentran las güeyes que doblan y se encuentran en el hotel. Con las luces del hotel. Con las luces del hotel.